La mayoría de los chocolateros ofrecen diferentes tipos de bombones, como trufas, tofis envueltos de chocolate, bombones moldeados, incluso rellenos de licor. Pero hay algo que nunca pasó de moda y estos son las tabletas de chocolatero. Si bien las encontramos con maní, con nueces, con frutos secos, incluso rellenas, hoy se ha despertado un interés especial para las tabletas con un alto porcentaje de cacao, las cuales de algún modo permiten disfrutar de las características de su origen. El chocolate y sus mil presentaciones. ¿Por dónde empezar? La gente suele clasificarlos por su forma, en tabletas, en polvo, en pasta, en fin. Luego, guiado por el gusto, los llama chocolate de leche o chocolate bitter. Y a partir de ahí, todas las variedades están marcadas por las combinaciones que se usan. Este es Nuevo Bamba Marca. Aquí en Tocache, Nurit Vázquez y un grupo de mujeres emprendedoras tienen un taller que es un ejemplo de lo que me gustaría ver pronto por todo el Perú para trabajar el buen cacao que tenemos. ¿Cuántas mujeres trabajan? Estamos por grupo, somos 19, pero trabajamos 6, 6. ¿En tu horno? Sí. ¿Y qué producen? ¿Qué productos producen? Ahora ya producimos, gracias que hemos ido a la mistura y nos han enseñado a hacer chacotejas, bombones, trufas con todos los sabores. Como acá tenemos naranjas, tapiribaldas, tenemos todo tipo de frutas, entonces hacemos esencia de naranja natural, hacemos la esencia y hacemos con las trufas. Y vas perfumando tus chocolates con un maravilloso. Sí, también maracuyá, también hacemos esencia de maracuyá y también le metemos ahí en los bomboncitos o en las trufas y hacemos con diferentes sabores. Y cuando se reúnen las mujeres en el taller, ponen días ya, oye, vamos a crear, vamos a hacer productos nuevos, así, ¿tienen esos incentivos? Sí, estamos haciendo más cosas ya, estamos haciendo humitas con chocolate. ¿El relleno? Sí. Ah, no te puedo creer. Sí, eso vamos a presentar en la feria que voy a ver en mi momento. Qué divertido. Nuevo Mamamarca es un buen augurio para el chocolate en el Perú. Su gente no se ha sentado a esperar que el público se interesó en consumirlo, sino que ha salido a conquistarlo con la mejor de sus armas. ¡Gracias!